El hotel a escondida cuenta con conexión wifi gratuita y se encuentra a 6,5 kilómetros de alcohleja. Este hotel, ubicado en una mansión restaurada del siglo XB Chica y ofrece una piscina al aire libre compartida y un desayuno diario gratuito. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, un cama extra grande, escritorio y vistas al valle de los alrededores desde la ventana. El baño privado cuenta con bañera o ducha, albornoces, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento dispone de piscina con tumbonas, jardín extenso y terraza. También cuenta con piscina cubierta y spa con servicio de masajes. El restaurante del hotel sirve platos típicos de la región elaborados con productos frescos de cosecha propia. La tarifa incluye el desayuno. Este alojamiento proporciona servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. También ofrece servicio gratuito de préstamo de bicicletas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.